Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión es viernes primero de julio. ¿Qué se festeja en Canadá el día viernes primero de julio? Pues estamos celebrando el Canada Day. Hoy es como el día en que mucha gente pues le sale obviamente el canadiense. Nosotros pues todavía no lo somos, no nos sentimos, pero se siente un ambiente bonito porque mucha gente está saliendo a los parques. Entonces sabemos que en todos los parques que hay aquí en Burnaby al menos pues están celebrando y ahorita les vamos a mostrar cómo está este festejo, esta fiesta del día de Canadá Day. Yo vengo de azul, ella viene de blanco. Si bien ya somos residentes permanentes, quizás todavía falta ese ADN meramente, pero ahí vamos poco a poquito. Nos estamos aclimatando un poquito a este país que, como ustedes saben, no es así como que tan fácil sentirse pues dentro de nuevas costumbres, de nueva cultura y pues justamente se va haciendo poco a poco. Es lento, muy lento. Algunos se adaptan mucho más rápido que otros, pero justamente ya estamos aquí viernes primero de julio, día de Canadá. Estamos aquí en Edmond's, donde queda Edmond's Community Center y el Edmond's Park queda de este lado. Es un poquito en la parte sur de Burnaby, aquí en British Columbia. Y pues bueno, algo muy interesante en este parque es que pues ahorita ya está lleno. O sea, normalmente no ves tanta gente aquí. Sí ves gente en las tardes, especialmente ahorita que ya está mejor el clima. Pero pues nada como ahorita, porque inclusive en la parte de atrás, ahorita la vamos a ver de este lado, hay mucha gente de color rojo y hay muchas carpas. En estas carpas hay diferentes, este, diferentes tópicos, diferentes, pues, diferentes temáticas, pero, o diferentes carpas, ¿no? Y en estas carpas puedes encontrar que la pizza, que el hot dog, que una carpa de primeros auxilios. Puedes encontrar allá una banda de alguna gente ya mayor, este, mi papá les dice veteranos, gente ya adulta. Y casualmente dentro de esa gente adulta que está tocando la banda, enfrente puedes encontrar también a gente ya mayor escuchando la música. Es una especie de rock, ¿no es así, amor? Sí, sí, sí. Está tranquilo, la verdad es que creo que aquí no es como nuestras celebraciones mexicanas, que aquí, que el pozolazo, que la cerveza. La banda. La banda, el mariachi, o sea, no, aquí es como que más tranquilo, pero, pues, está agradable porque aparte es como un ambiente muy familiar, y, pues, como pueden ver, hay muchas casas de campaña, hay gente aquí con tapetitos, que, pues, están aquí aprovechando que es un día feriado y la mayoría descansó. Entonces, pues, hay de todo un poco aquí y está, está padre. Más tarde vamos a ir a otro parque que es Central Park y ahí, pues, vimos que va a haber juegos pirotécnicos en la noche, entonces vamos a hacer todo lo posible para estar presentes. El día de hoy la ciudad de Bornaby, pues, este, tiene un comunicado que hace por correo electrónico. Si hay algunos que ya están aquí, se pueden suscribir, o inclusive gente que no esté viviendo aquí en Canadá, me parece que te puede suscribir para que recibas de manera frecuente estos correos y te mantengas al tanto de todas las actualizaciones y actividades que hay aquí en la ciudad de Bornaby. Y en este correo electrónico mencionaban tres diferentes o tres principales actividades. La primera es que se iba a hacer directamente aquí, en la ciudad, este, aquí en el Edmond's Park. La segunda que se iba a hacer es allá en este, en el Museo Village, para aquellos seguidores del canal. En alguna ocasión fuimos a mostrar el día de muertos o el día de Halloween, mejor dicho, aquí en Canadá. Y hay diferentes como cabañitas que ahí adornaron bastante padre para la temática de Halloween. A ver si nos podemos dar una vuelta el día de hoy, también más o menos para que vean cómo es que está el movimiento. Y eso es en la mañana y en la tarde. Y ya en la noche va a ser como el momento como más estelar, porque va a estar directamente en el parque de Central Park, que queda aquí, y va a haber bastantes actividades también para niños, para adultos. Y va a estar por ahí Alex Cuba, que él ganó un Grammy, y va a haber cohetes. Como dice Ana, va a haber cohetes para la parte ya final, como por ahí de las 10 de la noche. Y esperemos estar ahí y que ustedes puedan acompañarnos un poquito para ver. Así que sigamos con este videoblog. 5, 4, 3, 2, 1 Ya están a punto de salir los cohetes. Estamos aquí festejando. Y ya empezaron los cohetes, así que esperemos que les gusten ensayas. Vamos a ver aquí durante bastante tiempo, así que a disfrutarlos. Cierro, al lado. ¡Ahhh! ¡Uralito! ¡Urales! ¡Gracias! 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 Y así fue como terminaron los fireworks. ¿Qué tal te pareció, amor? ¿Qué tal te pareció, amor? ¡Bien! ¡A mí la verdad! O sea, está bonito, pero yo... Mis expectativas eran más altas. Pero está padre, está muy padre. La verdad es que... Yo creo que cada quien... No sé, es que donde vivo echan muchísimo más. Pero eso no significa que no me haya gustado. Está bonita, está padre. Y la verdad, el hecho de haber disfrutado un día así, la verdad, no tiene precio. Sí, no tiene precio. La verdad, sí, nos quedaron a deber los cohetes, los fireworks de aquí de Bornavi. Nada que ver con lo que hicieron en Vancouver. Sí, ahí sí estuvieron bien impresionantes. Porque los cohetes eran como tres, de diferentes tres zonas. Y cuando salía el cohete, permanecía por bastantes segundos la luz encendida. Y se hacían círculos muy gigantescos. Y este estuvo chido. Cumplió lo necesario para hacer algo diferente. Entendemos que es la primera vez que lo hacen aquí en esta zona. Entonces, yo estoy muy seguro de que van a hacerlo... Lo van a mejorar en los próximos años. Y sin duda alguna, lo que valió mucho es el momento. Por ahí, inclusive, conocimos a los chicos de My Canada Guide. A esta Ale y a este Luis. Aquí les dejamos esta fotito que estuvimos con ellos. Y ellos, la verdad, estaban aquí también disfrutándolo. Y fue una grata sorpresa haber venido de este lado. Ya todos empiezan a ir. Entonces, también nosotros ya nos vamos a mover. ¡Vámonos! ¡Adiós! Y bueno, ya después de que terminó el evento, nos retiramos. Quisimos grabar un poquito ahí mientras estábamos sobre la avenida. Pero desafortunadamente no pudimos. Pasaron dos cosas. Una, nos encontramos a unos amigos. Estuvimos platicando. Y dos, Tenochito estaba caminando bastante. Estaba duro con sus pies. Estaba moviéndose de un lado para otro. Y fue muy difícil poder grabar en esa parte. Aparte, no habíamos cenado. Estábamos bastante hambrientos. Y pues nos fuimos a buscar un McDonald's. Originalmente nos íbamos a ir a comer a un Triple O's. Un Triple O's es una tienda que vende hamburguesas. Y que nos gustan bastantes. Pero ya estaba cerrado. Y después nos quisimos mover a diferentes. Como un McDonald's y a un A&W. Pero había mucha gente. Como el evento había sido masivo. Toda la gente se iba ahí de ese lado. Y no podía como tal, pues, esperarse a ir a casa como nosotros. Lo mínimo era venirse a casa. Prepararse pues a algo. Algo sencillo. Y así como nosotros. También otras personas quisieron moverse a un restaurante. Era ya las once y media casi. Casi ya inclusive las doce de la noche. Y pues nosotros decidimos buscar uno. Nos fuimos a un McDonald's que queda más al norte de Burnaby. Y nos comimos una hamburguesa y unos nuggets. Y terminamos el día casi alrededor de al veinte para la una. Ahí era la una. Estábamos doce y media sobre el estacionamiento del McDonald's. Y está bastante chido. No se siente nada de inseguridad. Esa parte que nos gusta mucho aquí en Canadá. Es que no se siente ese riesgo. Ese peligro de que te pueda pasar algo. Entonces definitivamente eso es algo que nos gusta de vivir acá de este lado. Y bueno, ya para cerrar el video. Espero que les haya gustado. Inclusive más allá de que nosotros nos sintamos o no canadienses. Es el propósito de festejar este día tan especial de Canadá. La independencia de Canadá. Que es algo muy bonito. Y hasta el final después de haber convivido la primera vez en este día. Pues ya nos quedamos con esa sensación más padre. Más de estar festejando ese día. No solamente nosotros solos. Sino también con otras personas que desconocíamos. Y fue una experiencia que no les puedo decir. Mucho más que la pasamos bastante bien. Fue un día increíble. Y bueno, esperemos muy pronto verlos por acá. Festejando el día de Canadá. Y esperamos que les haya gustado. ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo vieron estos eventos? ¿Cómo lo festejaron en su ciudad? Si es que ustedes ya están aquí en Canadá. Esperamos que les haya ido bastante bien. Que se la estén pasando chido si ya están aquí en Canadá. Y si están por venir o quieren venirse a Canadá. Esperamos que muy, muy pronto se les haga realidad ese sueño de venir a vivir al país del MAPLI. Denle con todo. No desistan. Hagan que la magia suceda. Make it real. Hagan que suceda. Bye bye. Say yes.